Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una crema de verduras de temporada y para ello, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí unas verduras de esta temporada de invierno. Lo que es muy importante con las verduras es que sean verduras saludables, que contengan muchos nutrientes. Por ejemplo, estas verduras tienen propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Pues nada, vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias!